¿Qué es la reforma? La reforma de las muchas violaciones constitucionales que a lo largo de lustros se han cometido por parte del propio gobierno. De ahí que se considerara un dictado que obedecía a los tiempos en el cual quedaba muy claro que ante la negativa de ciudadanos de vigilar las miles de casillas instaladas, la participación de maestros en estas tareas resultaba imprescindible. Lo que algunos consideraron acuerdos en lo oscurito tenían su propia luz y la vuelta a la realidad es también el regreso a la revuelta. ¡Gracias!